Somos voces con fuerza, potencia e inteligencia Escritos con rabia, intentando hacer conciencia Somos voces de juror, en nuestra frente el sudor no nos podrán parar Somos pasión y ram hardcore Somos voces con fuerza, potencia e inteligencia Escritos con rabia, intentando hacer conciencia Somos voces de juror, en nuestra frente el sudor no nos podrán parar Somos pasión y ram hardcore Cuando se escribe con pasión se logra transmitir un sentimiento indestructible Lo noto mientras grabo frente a un mic que es increíble Satisfacción indiscutible, que marca un antes y un después Irresistible sensación, no logras alcanzar lo que persigues No es pasión por lo que hago, pasión que no permite que me detenga Pasión que marca un sendero en mi vida, no deja que me distraiga Es el amor de hacer las cosas bien, siempre entregado al cien por ciento Y una capacidad intelectual de sustentar cada argumento Y mientras tanto escribo tanto y ya no aguanto este tormento De sentir que falta tanto y siento espanto Si no canto ya no aguanto y me levanto, me concentro y miro al cielo Pido un lápiz y un papel y todo vuelve a empezar de nuevo Somos voces con fuerza, potencia e inteligencia Escritos con rabia, intentando hacer conciencia Somos voces de juror, en nuestra frente el sudor no nos podrán parar Somos pasión y rap hardcore Somos voces con fuerza, potencia e inteligencia Escritos con rabia, intentando hacer conciencia Son las voces de juror, en nuestra frente el sudor no nos podrán parar Somos pasión y rap hardcore Con pasión mi voz hoy suena el ritmo de cada emoción El temor en mi camino desaparece mientras tenga el vigor La furia que es contenida la reflejo intensamente Sobre escritos coherentes desahogándome Así mi mente, cuerpo y alma se alimentan de canciones continuamente Y de repente siento calma, lo siento con un suspiro Nunca estar al filo sería lo ideal No es así, en verdad, mejorar el concepto en lo mental Puede ser genial No me importa la fama, quisiera ser un gran prototipo Ser un buen ejemplo al aspecto real Que el rap es exquisito Pasión igual a entusiasmo No confundan este género con el concepto de sarcasmo Pues lucho por lo que hago No es una broma, es toda una vida la que te plasmo Con críticas positivas frente a un mic que hoy te canto Somos voces con fuerza, potencia e inteligencia Escritos con rabia, intentando hacer conciencia Somos voces de juror, en nuestra frente el sudor no nos podrán parar Somos pasión y rap hardcore Somos voces con fuerza, potencia e inteligencia Escritos con rabia, intentando hacer conciencia Son las voces de juror, en nuestra frente el sudor no nos podrán parar Somos pasión y rap hardcore 2013 Esto es pasión hardcore Desde la Blue Records Paisajes de jeans